Música Bajos Estudios de Diego Briseño La nueva generación de la cumbia ranchera Zamora Campo Con cual yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es de ti, Zambalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Por Zambalaya para no llorar te olvido Hoy yo quiero compartir con mis amigos Con las olas del mar arruñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arruñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Por Zambalaya para no llorar te olvido Hoy yo quiero compartir con mis amigos Con la guitarra a todos les canto Es más grande el amor que me ha traicionado El viento quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Nos iremos de pesca en el río Volveré cuando el sol sea ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado O Zambalaya para no llorar te olvido Hoy yo quiero compartir con mis amigos Con la guitarra a todos los amigos Con la guitarra a todos les canto Es más grande el amor que me ha traicionado Con la guitarra a todos los amigos Con la guitarra a todos les canto Es más grande el amor que me ha traicionado Con la guitarra a todos les canto 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 Gracias.